Rumba, rumba, rumba Rumba, rumba, rumba Que viva la rumba Que viva la rumba Que viva la rumba Rumba, 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 rumba A la 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 le 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 A la 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 le 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 Rumba, rumba, rumba Rumba, rumba, rumba Que viva la rumba Que viva la rumba Que viva la rumba Que viva la rumba A la la le 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 Rumba, 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 rumba